qué tal amigos bienvenidos a empaque sorpresa el día de hoy tenemos doritos tenemos chetos tenemos rufles y algo triste que me pasó así que vamos a empezar y ya tenemos aquí los rufles los doritos y los chetos a ver cuáles nos andrán estamos con los tazos de pacman 40 aniversario donde entras escaneas este código qr y puedes ganarte muchos premios con los códigos que vienen en el reverso de los tazos y antes de empezar a abrir todas estas bolsas pues les voy a enseñar un vídeo que fue muy triste para mí fue en un directo donde abrí otras bolsas y vamos a ver tenemos estos frujitos y también tenemos por aquí unos chetos bolitas que pues también tienen la promoción de pacman están saliendo esos tazos tazos diferentes son 100 y ya tenemos cuatro repetidos para intercambiar con los amigos vamos primero con los crujitos crujitos de pacman y vamos a ver que nos salen dice yuriel te reto a que abras 30 bolsas de pacman no tengo tanto dinero para comprar 30 bolsas pero si los si los junto no salió nada no salió nada imagínate no pues no estaba aquí es que compre 30 que triste situación abrimos el segundo de crujitos tendríamos dos que hoy es viernes de cine es buen momento para pues juntar la botana poner el proyector y ponerse a llorar porque no salió otro trazo no salió nada van dos que no salen nada rayos no compren crujitos en crujitos no salen tazos bueno si les gustan los crujitos obviamente sí verdad hay chetos bolitas chetos bolitas chetos bolitas deseenme suerte eche la buena vibra que salga aunque sea un tazo no es más no salió ni el que te regalan una bolsa extra de de frituras que hay unos no 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 puede ser esto lo hubiéramos grabado por el programa del grabado no puede ser no le regalo unos chetos bolitas se los que me ponen los tazos no bueno no 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 ya 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 no quiero comprar y quieres que compre 30 gurier y como crees y ni salen ya me voy bueno ay me quiero ver chango yo también este pilota israel que estafa dice win baxter nada como los tazos de los 90 pues son prácticamente idénticos mira aquí por ejemplo tengo unos de los 90 de los caballeros del zodiaco y por aquí por aquí andaban por aquí andaban los de pacman creo que están los de pacman pues son tazos y pues bueno ya lo vimos esperemos que no vuelva a pasar eso y empecemos con los rufles ya estamos listos para más para la colección vale ahí está el paso y aquí tenemos el paso aquí está el código si alguien le interesa el código aquí está yo no lo voy a usar y pues a este no lo tenía qué bonito está bien bonito y además vamos con los siguientes rufles porque nos vamos a Y abrimos Buscamos un tazo, ¿saldrá o no saldrá? Escríbelo en este momento Ahí está el tazo La historia de emoción Uno de los fantasmas De Pac-Man y ya tengo repetidos Para hacer el intercambio con los Juego amigos Bueno, vamos ahora con los chetos ¿Qué saldrá? Y ahí está Ya lo encontré Y aquí tenemos el tazo que salió Ya tenemos más de los fantasmas De Pac-Man, este está más diseñado Como la animación De Pac-Man, porque Pac-Man tuvo una animación En los 80 Muy muy popular Vamos ahora con Han salido todas ¿Saldrá o no saldrá? Ahí está También ya lo vi Y este también ya lo tengo repetido Y recuerden que hay dos variantes Son 200 tazos Hay 100 y 100 variantes ¿No? Con algunos detallitos Después voy a ver si tengo las variantes Y además están los prismáticos Y todo eso Que no me han salido Pero pues este Confío que en estos doritos salgan Bueno Estamos listos Vamos, saldrá O no saldrá en este momento Ahí está el tazo Y game over Se acabó el juego Los fantasmas han ganado Esta no la tenía Y no nos ha salido ninguno de prisma Ninguno especial Pero pues ahí vamos poco a poco Juntando todos los tazos Y ahora sí El último El último saldrá o no saldrá En este momento Doritos Nachos Más producto dice Vamos a verlo Y Ahí está Salió Todos Y este tampoco lo tengo Jam, jam, jam Bueno salieron dos Que no tenía Tres Tres que no tenía Los demás Pues ya los tengo Y los vamos a usar Para el intercambio Si te interesa hacer Intercambio de Pac-Man Escribe en el cuadro De comentarios Y si tienes tú Y quieres intercambiar Pues también Escribe en el cuadro De comentarios Muchas gracias Por acompañarme Soy Bruno Méndez Y seguimos abriendo productos En Empaque Sorpresa Bye Tazos Es Tazos Y aquí tiene el código Para que ingreses Y pues a ver Si tienes la oportunidad De ganar Uno de los premios Aquí tengo Gabriel Zodiac Tengo una colección De Tazos Bastante buena De todas las épocas De los Tazos Casi de todas las épocas De los Tazos Y ando juntando ahorita Las de Pac-Man Qué triste Que no te salgan Bueno Y aquí mi Dice Yo quiero los chatos Bolitas Mabel Alexander Gracias Jack Uriel Dice Te probó que junten Los Tazos de Pac-Man Y los sortees Pues si quieres Te los regalo Tengo como 10 repetidos Si quieres Te los regalo Te los intercambio Con tus repetidos JJ Coeto Huerta Saludos de Guadalajara Mabel Alexander Saludos a Colombia Saludos a Colombia Qué bonito Muchas gracias Por este Por estar aquí Saludos a todos Que son A todos Los que están aquí Conectados Víctor Mathews A mí me pasó Con Naruto Ya la acabé Y ahora estoy viendo Naruto Shippuden Ah de las series Naruto es buena Es una buena serie Este No he visto Shippuden Me quedé Naruto Pero todo el mundo Me ha dicho Cómo es que viste Naruto Que está aburridísima Y no has visto Shippuden Así que Ponte a ver Shippuden Todo el mundo me dice Pero no he tenido tiempo Anda Alguno que anda Grabando y editando Todo el rato Se le va al avión Daniel Iván Antes si tenías suerte Te tocaban Tres O cuatro Tazos Hoy si tienes suerte Te toca uno Ya sé Anikoshino Pura estafa De los tazos Ya sé Victor Matthews Se me pasó Así lo de Naruto Ay que triste situación Gracias a todos Los que están aquí Gracias a todos Los que se están Suscribiendo Y vamos a ver La colección